Se produjo el terremoto en la escala 7 de Richter. La cantidad de viviendas destruidas pasan de 50.000. No nos hemos cruzado de brazos en cuanto a nuestra actividad diplomática porque en el mes de octubre tenemos una gran actividad que se denomina tabaco y drogo. El pasado 8 de septiembre, viernes, a las 6 de la tarde, ocurrió un terremoto en Marruecos. Es el terremoto más mortífero ocurrido en el Reino de Marruecos desde 1960 cuando ocurrió un anterior terremoto que mató a unas 12.000 personas. Hasta el momento se ha reportado la muerte de por lo menos 3.000 personas y el terremoto de este viernes ocurrió en la cordillera Altos Atlas, a unos 72 kilómetros al este de la ciudad de Marrakez, una ciudad de unos 800.000 habitantes. Y, por supuesto, esto nos llama a nosotros a preocuparnos porque es un fenómeno que ha sido muy, muy desastroso en cantidad de vidas y en destrozos de edificaciones. Los terremotos no matan por sí mismos, sino por la calidad de las edificaciones en que vive la mayor y trabaja la mayor parte de las personas. Nuestro embajador, Amaury Justo Duarte, en Marruecos, se encuentra con nosotros por la vía digital y le agradecemos que nos hable de la situación, primero, de la embajada, de los dominicanos en Marruecos y de la situación que se ha vivido en la recuperación y en la reconstrucción luego de la búsqueda de personas y fallecidas que ha ido aumentando considerablemente. Don Amaury, mucho gusto en saludarle. Nos alegra tenerles con nosotros y que nos pueda informar de cuál es la situación en la embajada y de los dominicanos en Marruecos. Gracias, Fausto. Ante todo, un saludo a todo el personal que elabora con este medio y a todos los dominicanos que puedan escucharnos y vernos. Realmente, para nosotros ha sido una experiencia bastante dramática. Yo estoy ahora mismo con mi personal, que quiero presentártelo ante todo. Como no, por supuesto. El ministro consejero Pablo Nina, la ministra consejero Elsa Domínguez. Hola, Elsa. Adelante. Mi consejera Patria Faxas. Hola, don Fausto. Patria, hola. No la estamos viendo bien, no la estamos viendo bien. Hacia este lado. Sí, que podamos verlo. Aquí. Ya, de acuerdo. Aquí. Gracias. Y nuestro asesor comercial, el doctor Jorge Brito. Jorge. Hacia el otro lado. Jorge. Hacia el otro lado. Perfecto. Ahora sí. Sí. Mucho gusto. Un placer. Bien. Todos le saludan y es un personal que ha trabajado conmigo en los últimos dos años. Realmente ha sido un siniestro que ha causado tremendos problemas en el reino de Marruecos. Ese día, ese viernes, en horas de la noche, se produjo el terremoto en la escala 7 de Richter. A veces, otros dicen que fue 6.8 o 7, pero de todos modos, el epicentro tuvo su lugar en la cordillera del Atlas, alrededor de 53 kilómetros de Marrakesh, que es la ciudad turística por esencial de Marruecos, que recibe alrededor de 6, 7 millones de turistas al año. Cosa increíble. El rey Mohamed Sey en ese momento estaba en París y regresó inmediatamente y se puso en contacto con su, diríamos, con el gobierno, ¿no? Y presidió, desde ese momento hasta nuestros días, varias sesiones en donde en esa presidió reuniones de emergencia con todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad. En la reunión se coordinó la ayuda a los damnificados. Debo decirte que más o menos la cantidad de viviendas destruidas pasan de 50 mil, de 50 mil. Es decir, una cantidad enorme de viviendas destruidas. Los muertos llegan alrededor de 3 mil y los heridos pasan de 2 mil. No se sabe de esos heridos si habrán también muertes en los próximos días. Debo decirte que el rey Mohamed Sey dio sus instrucciones reales durante esa sesión de trabajo, varias sesiones de trabajo. Se trasladó personalmente a Marrakech, donó sangre y visitó los hospitales. Y de su propio peculio personal, donó la suma de 100 millones de euros para ayudar a los damnificados. Un asunto bastante grave fue que centenares, cientos de niños quedaron huérfanos. Y el rey dispuso a través de los organismos del Estado que esos niños fueran adoptados. Adoptados en una forma jurídica que se va a implementar para que su vida no corra, no solamente peligro, sino la educación de esos niños. Se acordó también un fondo especial, un fondo especial para la gestión de los efectos del terremoto que afectó al reino. Las donaciones de empresas han fluido constantemente. Los cuatro países amigos que fueron aceptados, Inglaterra, España, Qatar y tengo entendido que Arabia Saudita también. La asociación de amistad con la República Dominicana, con la insistencia de la Embajada Dominicana, desde el primer momento se puso al frente y recaudó donaciones en beneficio de los afectados por el terremoto. Y se constituyó en lugar de acopio de las embajadas latinoamericanas, que son alrededor de 15 aquí en Rabat, para la distribución de esas donaciones, colchones, ropas, alimentos a los necesitados. El presidente Luis Abinader, por su parte, emitió un comunicado de condolencias y lo mismo hizo nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álabel. Debo aprovechar la oportunidad para informar al pueblo dominicano que el presidente Luis Abinader tiene previsto una visita a Marruecos este año. Dicha visita será coordinada ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre los dos cancilleres, Nassir Murita y Roberto Álvarez, para decidir la fecha exacta. Como ustedes deben comprender, todas las iniciativas que nosotros teníamos trabajando, la Copa de la Amistad, es decir, la Copa de la Amistad, que era un intercambio de empresarios golfistas marroquíes y empresarios golfistas dominicanos, prácticamente ha tenido que posponerse. Han tenido que posponerse con toda razón, pero pensamos que el próximo año este intercambio se va a manifestar. Sin embargo, nosotros como embajada no nos hemos cruzado de brazos en cuanto a nuestra actividad diplomática, porque en el mes de octubre tenemos una gran actividad que se denomina tabaco y robo. Vamos a ver si ustedes, alguno de ustedes quiere participar en eso. Es decir, más de 200 empresas y personalidades van a participar en Casa Blanca de esta actividad. Y en los próximos días llega una delegación de tabacaleros de Santiago que van a tener una reunión a través de la embajada con empresarios marroquíes para estimular la promoción y promover el intercambio de tabaco en Marruecos. O sea, que el siniestro evidentemente fue algo muy trágico. El gobierno marroquí, como nunca, ha estado trabajando intensamente en socorrer a los damnificados, sobre todo en los lugares inhóspitos, especialmente en el Atlas, las montañas del Atlas, donde centenares de pequeñas comunidades cuyas viviendas estaban construidas en ladrillos, es decir, diríamos poco débiles, que fueron prácticamente destruidas. Muchos monumentos, mezquitas, por ejemplo, fueron destruidas en muchas de estas pequeñas ciudades. Esa es la situación general al día de hoy, Fauto. Bien, vamos a hacer una pausa, ingeniero y embajador. Y cuando retornemos, me gustaría que habláramos sobre las actividades de la embajada, especialmente aquellas que han tenido que ser suspendidas, y cómo es posible, si eso se permite, que en Rabat ustedes puedan realizar actividades como esta que tienen de tabaco y ron para promover los cigarros dominicanos. Volvemos en un momento. Embajador, por lo que me has contado, la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, no sufrió efectos como consecuencia de este terremoto. Así es, así es. Es decir, que son normales las actividades en Rabat. Sí, son normales, normales. En realidad, la mayoría de las ciudades importantes de Marruecos no sufrieron, inclusive el propio Marrakech. La ciudad de Marrakech no sufrió grandes daños. Como te dije anteriormente, el epicentro no estuvo en Marrakech, sino en el Atlas, a 50 y pico de kilómetros de Marrakech. ¿Es posible que todavía haya sobrevivientes en los escombros que se están removiendo en algunos lugares? Es muy posible. Hay inclusive socorristas que vinieron de España de alto nivel técnico, que están trabajando en eso todavía. El problema es, Fausto, que el Atlas son montañas muy altas y son pequeñas comunidades que no es fácil. Inclusive en los primeros días, ya tenemos una semana, los primeros días el acceso a esas pequeñas comunidades no era fácil porque las carreteras, si se le puede utilizar esa palabra, estaban prácticamente destruidas. O sea que no podían entrar los vehículos, lo que implicó que la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas de Marruecos tuvieran que utilizar helicópteros para tratar por todos los medios de socorrer a las personas que estaban en situación difícil y trasladar los heridos y los muertos también. Ya, la información sobre dominicanos en Marruecos, que son pocos y que ustedes tienen todos los datos, no hay nadie que haya recibido ningún tipo de daño. No, 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 al contrario. Nosotros emitimos un comunicado inmediatamente, horas después del terremoto, dando las generales, las coordenadas de nuestra embajada, los teléfonos a los fines de que los dominicanos, que son muy pocos, en Marruecos pudieran comunicarse con la embajada. Pero no recibimos ninguna llamada, por lo cual, diríamos, consideramos que no hubo ningún problema con dominicanos en Marruecos. Bien. Inclusive los turistas no sufrieron tampoco. Tengo entendido que apenas cinco turistas fallecieron. Inclusive creo que fue, parece que estaban haciendo turismo de alpinismo, etcétera, etcétera. Le cogió el terremoto en esas circunstancias. Bien. En el caso de las actividades que ustedes tenían programadas con el tema de los golfistas y una relación entre marroquíes y dominicanos, ¿eso estaba programado para qué fecha? Para septiembre, para este mes de septiembre, precisamente, era de empezar, debía empezar el día 13 de septiembre hasta el 20, el 20, y después los marroquíes iban a Santo Domingo en el mes de octubre. A la luz de esta situación, de este desastre, no hemos puesto de acuerdo con todas las empresas marroquíes y dominicanas que estaban, diríamos, interviniendo en esta iniciativa para posponer dicho evento para el próximo año. Ya. Y entonces, las actividades que sí se van a realizar, esta, por ejemplo, de tabaco y ron de República Dominicana. Sí, no, esa sí se va a realizar en el mes de octubre. En el mes de octubre ya está planificada y tenemos la intención de que esa actividad sea muy concurrida. Y eso va a ser un salto, va a significar un salto gigantesco en las relaciones económicas entre los dos países, sobre todo en los problemas relativos al tabaco y al ron. Aquí el ron, como tú debes considerar, como tú debes comprender, es un país musulmán, que el ron no es, no es, no es que sea prohibido, sino que no es costumbre, conforme al Corán. Pero hay una serie de, en los resort y en una serie de, diríamos, de establecimientos, tienen licencia para vender alcohol. O sea que hay todas las posibilidades de que la exportación de nuestro tabaco y de nuestro ron y de los diversos tipos de ron puedan, diríamos, introducirse en el mercado marroquino. Ya. Bueno, pues eso hay que esperar que sea una reanimación incluso del espíritu en Marruecos, porque hay familias, como nos decía, que han quedado muy, muy afectadas. Muchos niños huérfanos, familias enteras que se han extinguido. Claro, claro. Yo entiendo, además, que la visita que hará el presidente a Binader, parece ser en este año, jugará también, con relación a tu pregunta, un papel muy importante en la expansión de los, de las relaciones comerciales con Marruecos. Marruecos. Usted, debo indicarle que el gobierno dominicano hace alrededor de un mes y medio, declaró la marroquinidad del Sahara. Es decir, que es un conflicto que venía, o que está, que viene, diríamos, que ha estado en el litigio con una población del sur, en el Sahara, y que Marruecos ha reivindicado que ese territorio, el Sahara, que era una antigua posesión española, le pertenece. Y, evidentemente, muchos países, poco a poco, han ido reconociendo la marroquinidad del Sahara, empezando por los propios Estados Unidos, en la época final de Donald Trump, y Biden no ha echado para atrás dicha decisión. Lo mismo ha pasado con España, Alemania, Inglaterra, que ha considerado que el otorgamiento de la autonomía del Sahara por parte del gobierno de Marruecos es una posición credible, seria, que puede servir de base para una solución política del litigio. Entonces, el presidente Abinader aprobó un comunicado donde, diríamos, reconoció la marroquinidad del Sahara y, evidentemente, hay la posibilidad de que se confirme posteriormente el establecimiento de un consulado en el sur de Marruecos, en la ciudad de Taha. Bueno, ese es un tema que se ha discutido mucho a nivel internacional. Incluso Haití estableció un consulado en el Sahara. Exacto. Y hubo un primer ministro haitiano, Claude Joseph, que visitó a propósito, cuando se dio esa declaración, aún en medio de la crisis en que se encontraba Haití, con el presidente Jovenel Moïse y con Claude Joseph como primer ministro. Esa es toda la historia. Podemos hacer posteriormente una conversación más detallada sobre el origen del litigio, el desarrollo del litigio, la actividad de la ONU en Marruecos con relación al Sahara Occidental y la actitud de las potencias occidentales con relación al Sahara Occidental. Bien, vamos a hacer una última pausa y retornamos con nuestro embajador en el reino de Marruecos, Amaury Justo Duarte. Amaury Justo Duarte, embajador en el reino de Marruecos, nos alegra mucho saber que la embajada dominicana en Rabat, que el personal diplomático y de apoyo en la embajada está bien luego de este terremoto. Lamentamos muchísimo la muerte de más de 3.000 personas y la destrucción de pequeñas ciudades en las montañas del Atlas, como ha ocurrido en la cercanía de Marrakez. Esperamos que, por supuesto, las actividades y hermanamiento de República Dominicana a través de su embajada en Rabat y el reino de Marruecos se fortalezcan pese a la tragedia que ha ocurrido. Usted nos dirá cuáles son las prioridades que tiene la embajada dominicana en Marruecos. Bueno, las prioridades siguen siendo las mismas de anterior al siniestro, como es normal. Cumplir con la política exterior del gobierno dominicano, en primer lugar, asistir a los dominicanos que puedan tener problemas. En segundo lugar, expandir el comercio. Y en tercer lugar, la defensa de los derechos humanos. Es decir, estas tres prioridades que las embajadas deben cumplir, nosotros evidentemente estamos viviendo. Ese es nuestro deber. Eso, en primer lugar, en cuanto al desarrollo de nuestra relación con Marruecos. Ha dado un salto importante después que el gobierno de Luis Abinader tomó el poder. En el sentido de que, en primer lugar, se logró la exoneración de visado. Nosotros no tenemos necesidad de venir a Marruecos con visa. Y los marroquíes pueden, diríamos, visitar la República Dominicana sin necesidad de visa. Nosotros en la embajada estamos recibiendo, no en la embajada, sino en Marruecos estamos recibiendo decenas y decenas de dominicanos que vienen a pasar vacaciones en Marruecos. Porque Marruecos es un país bastante pintoresco. Tiene un país con cinco ciudades imperiales, monumentos antiguos. El país tiene tres tipos de, diríamos, de territorio. Si se puede utilizar la palabra, tiene costa. Tiene playas, tiene playas, tiene muchas, diríamos, lugares muy pintorescos en el Atlas. Y además tiene, diríamos, sitios en donde las personas pueden disfrutar de vacaciones excelentes. La gastronomía de Marruecos es una de las comidas más exquisitas del mundo árabe. Y la gente es muy afable. La gente es muy afable. Y no hay ningún tipo de, diríamos, de control con relación a las religiones. En el país es 99% musulmán, pero son muy tolerantes con los creyentes de otras religiones. Es decir que nuestra, la posibilidad de expandir los negocios y las actividades culturales con el Reino de Marruecos son excelentes. Y yo creo que la visita del presidente Luis Abinader va a, diríamos, fortificar, a desarrollar aún más dichas relaciones. Qué bueno. Además de Rabat, que es la capital, están las ciudades importantes como Tetuán, Tánger, Marrakech, Fes. Fes. Que son ciudades turísticas con una arquitectura y una historia antigua verdaderamente importante. Por ejemplo, Fes, esa ciudad de Fes, ahí está la primera universidad del mundo. Del mundo. Sí, sí, en el 800, en el siglo, en el año 808 fue establecida la universidad de Fes. Así es. Y ahí mismo también hay dos pequeñas ciudades españolas en el propio territorio norafricano. Ceuta y Melilla. Exactamente. Así es. Embajador, muchas gracias. Un placer saludarte. Gracias a usted. Y bueno, poder compartir con ustedes los datos. En contacto con el pueblo dominicano. Bien. Hasta luego. Y con vuestro medio. Gracias. Bien. Hasta luego. Señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo con nuestro embajador. A Mauri Justo Duarte en el reino de Marruecos, luego del terremoto del pasado 8 de septiembre en las cercanías de Marrakez. Un terremoto de 6.8 en la escala de Richter que ha producido el fallecimiento de por lo menos 3.000 personas. Hasta luego. Gracias.